de la Ciudad de México. Gracias por atender la comunicación. Buenas tardes. ¿Qué tal, Héctor? Buenas tardes a usted y a su radioescuchas. ¿Cómo van? Muchas gracias. ¿Cómo van los tiempos en esta obra de transporte? Los tiempos van bien. Héctor, como lo dijo hoy el Secretario de Obras, pues llevamos un avance general de la obra civil. Si la obra civil entiende hacia la cimentación, lo que se hace en obra, ahí físicamente, llevamos un 17% de avance. En cuanto a los prefabricados, a los elementos de concreto, llevamos un 85%, en lo que se refiere a columnas, capiteles, traves, y el avance en la estación Santa Fe, llevamos un 30% de avance. Correcto. ¿Cómo va la coordinación con el Estado de México, director? Bien, pues nosotros, hay que recordar que este proyecto es de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, nosotros, el gobierno de la Ciudad de México tiene a su cargo 17 kilómetros, son netamente en territorio del Distrito Federal, que empiezan a partir de la zona de las casetas, donde están ubicadas adelante las casetas, con sentido a Toluca, que están ahí a la altura de la venta, hasta la estación observatoria. Y en tal motivo, pues nosotros no tenemos vista mucho el tramo con el Estado de México. Correcto, correcto. Son 17 kilómetros que le corresponden a la Ciudad de México. Es cierto. ¿Y son recursos exclusivos de la Ciudad de México, director? ¿Perdón? ¿Son recursos que van o que tienen que salir de las arcas del gobierno de la ciudad? No, estos recursos anualmente nos reasignan a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, recursos para la construcción de la obra civil, exclusivamente de la obra civil, de este viaducto de 17 kilómetros. Correcto. Bien, ¿la fecha sigue para cuándo? ¿Para la inauguración? ¿Ya para la puesta en marcha? Bien, mire, la fecha de la inauguración y la puesta en servicio al tren corresponde a la Secretaría de Comunicaciones darla. Nosotros, en cuanto a los 17 kilómetros que le hablo, tenemos solamente la construcción de la obra civil, lo que son la cimentación profunda, la cimentación, la colocación de elementos prefabricados, hasta el polado del firme de compresión, para que después venga lo que le llaman el tramo 4, que es la instalación de vías que ya corresponde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Muy bien. Director Gerardo Baez, muchas gracias por su tiempo para el financiero esta tarde. A ustedes, muchas gracias, Héctor, y buena tarde. Buenas tardes. Es momento de hacer una pausa, pero antes...